¡Ale a tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas! ¡Ale a tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Ale a tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas! ¡Ale a tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay!